¿Qué es el balance? Chile, Paraguay, Bolivia, que bueno esto se ha visto reflejado justamente en este enero, si bien hay un tema que lo favorece al extranjero en el tema cambiario para venir a nuestra provincia, pero si el destino no está fidelizado o no está promocionado es muy difícil que la gente venga, bueno esto se acompaña gracias a la promoción se acompaña la recepción de la gente, mucha gente de Chile, mucha gente de Paraguay, mucha gente de Brasil, son los destinos digamos que hemos estado trabajando tanto en la conectividad como en la promoción, lo que tenemos hemos tenido pico de un 80% de ocupación cuando fue el Dakar, 14, 15, eso fue el pico más alto, hemos tenido buenos niveles de ocupación, se ha cerrado con números un 10% en la provincia, un 10% arriba de lo que teníamos el año pasado en 2014, lo cual ya está marcando que ya no es enero incipiente, ya salta en enero un destino que está dentro del destino del país, yo creo que todavía nos falta, nos faltan algunas cosas para digamos de estar jugando mucho más arriba donde estamos digamos compitiendo ya fuertemente con Carlos Paja, con Mar del Plata que son los números uno, pero bueno, ya como destino en el norte está consolidado totalmente salta, eso estoy más que convencido y eso lo ha reflejado durante todo el 2014 en los feriados largos y en las diferentes fechas con los diferentes congresos que se han realizado, que siempre en nuestro destino estuvo digamos, fueron tapas de muchos diarios. ¿Tienen una estimación de si la gente que llega, llega más por vía terrestre, por vía aérea? Sí, la mayor parte, un 40% de gente llegó por vía terrestre, llegó en su vehículo particular, en segundo lugar fue en colectivo y en tercer lugar en avión, un 18% en avión, ese es más o menos el promedio del porcentaje. También hicimos encuesta para los turistas a ver qué es lo que más les gustó, qué es lo que menos gustó y la verdad que han sido positivas, no tuvimos reclamo, los precios se mantuvieron, también hay promociones, van a seguir las promociones, inclusive ahora en el mes de febrero también va a haber bastantes promociones. De los destinos del interior lo que hemos notado y que nos llamó muchísimo la atención y muy bien, que entre los destinos más de mayor ocupación, que tuvo un 100% de ocupación, fue el dique Cabra Corral, lo cual ya muestra como espejo de agua el potencial que tiene y lo que le puede ofrecer al turismo en general. Después tuvo por supuesto Cafayate y Cachi, que son los destinos ya tradicionales. Bueno, por último, ¿qué expectativas hay para febrero? Febrero es buena, estamos con niveles que estamos rondando un 40 o un 50% de ocupación diaria, si bien la primera semana siempre es más baja hasta que empiece el recambio turístico y ya esto se incremente fuertemente con lo que es el feo largo del carnaval, que ahí sí tenemos mucha gente, sobre todo viene mucha gente al norte por el tema del carnaval. Gracias. 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 Gracias.